La fonaudiología se preocupa de los trastornos de la comunicación humana, desde la ciencia de la salud, la educación, las artes, la psicología y la lingüística aplicada. El trabajo principal del fonaudiólogo es prevenir, diagnosticar y tratar los trastornos de voz, lenguaje, habla, audición y deglución. En la Universidad de Valparaíso, esta carrera está acreditada por seis años. Es la segunda más antigua del país y cuenta con una amplia experiencia en la formación de profesionales competentes y flexibles. Sus profesores están orientados hacia el aprendizaje de sus alumnos. Cuenta con un centro de atención fonaudiológica y un centro de investigación. El campo de acción del fonaudiólogo es muy diverso. Puede trabajar en centros de atención en salud, establecimientos educacionales, docencia e investigación. También en el ámbito artístico y en el desarrollo humano a lo largo de todo su ciclo vital. Por todo esto, estudiar fonaudiología en la Universidad de Valparaíso es tu mejor decisión.